Todo estaba a oscuras, la nieve llenaba el aire, todos los quien dormían dulce y despreocupadamente. Entonces, llegó a la primera casita de la plaza. Es la parada número uno, el Grinch Klaus dijo entre dientes y subió al tejado con bolsas vacías. Bajó por la chimenea, era muy estrecho, pero si Santa podía, también podría él. Se quedó atascado una vez, un minuto o dos. Luego, sacó la cabeza por el tiro de la chimenea, donde los calcetines de los pequeños quien colgaban en fila. Estos calcetines, dijo el Grinch, son lo primero que desaparecerá. Entonces, reptó y se arrastró con la sonrisa más desagradable alrededor del salón y recogió todos los regalos. Escopetas, pamplinas, fruslerías y tambores, tablas de ajedrez, futilidades, palomitas y ciruelas. Luego los metió en los sacos y los fue lanzando uno a uno por el hueco de la chimenea. ¡Gracias! 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 You're a three-decker sauerkraut toadstool sandwich with arsenic sauce! Después llegó sigilosamente hasta la nevera y se hizo con todo el festín de los quien. Cogió el pudin, también cogió la bestia asada, limpió la nevera tan rápido como un relámpago. Vaya, el Grinch se llevó incluso la última lata de los quien y tiró la comida chimenea arriba con regocijo. Y ahora, sonrió el Grinch, le robaré el árbol. Mientras el Grinch intentaba meter el árbol por el hueco de la chimenea, oyó un ligero sonido como el que hace una paloma. Se dio la vuelta rápido y vio a una pequeña quien. Era Cindy Lou quien no tenía más de dos años. Se quedó mirando al Grinch y dijo... ¡Santa Claus! ¿Por qué? ¿Por qué te llevas el árbol de Navidad? ¿Por qué? Pero, ¿sabéis? Ese viejo Grinch era listo y astuto. Se le ocurrió una mentira y se le ocurrió deprisa. ¡Vaya, mi querida y dulce nena! El falso Santa Claus mintió. Hay una luz en este árbol que no ilumina más que uno de los lados. Por eso me lo llevo a casa, a mi taller, cariño. Lo arreglaré allí y volveré a traerlo aquí. Y así engañó a la niña. Le dio una palmadita en la cabeza. Le dio de beber y la mandó a la cama. Y cuando se metió en la cama con su taza, avanzó hacia la chimenea y sacó el árbol por ella. Luego subió él por la chimenea. Mentiroso. Lo último que se llevó fue el tronco del fuego. En las paredes no dejó nada, salvo ganchos y alambres. Y la última mota de comida que quedó en la casa era una migaja demasiado pequeña hasta para un ratón.